Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Este espacio llega gracias a Televida, el canal católico de la familia Asomos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos al Dr. Miguel Antonio Monanzi Roque, quien es especialista en oncología clínica. Es también presidente de la Fundación Oncológica del Este. Así que no se muevan, regresamos en breve. Vivimos en un tiempo de profundas transformaciones en el mundo. Una época de crisis y cambios en todos los ámbitos de la vida, sea laboral, familiar, social, política, religiosa y sin lugar a dudas en el ámbito de la salud. Estamos ante una revolución de la salud pública. Con la pandemia, la fragilidad de los sistemas de salud del mundo, incluso de los países más avanzados, quedó expuesta y a la vista de todos. Aquello que antes de 2020 sonaba un ideal utópico, hoy es una exigencia palpable y urgente. Pero permítanme retroceder unos cuantos años. Al 2012, cuando esta revolución realmente dio sus primeros pasos. La aprobación de la ley de cuidados de salud a bajo precio, conocida como BamaCare, supuso un cambio radical en el enfoque de la atención sanitaria en los Estados Unidos. La tarea fue diseñar un sistema de salud menos costoso, de más calidad al paciente y con mejores resultados en la atención primaria, para extender los servicios a un gran porcentaje de la población que no tenía seguro de salud. Sobre el papel se veía muy lindo todo, pero llevarlo a la práctica no fue nada fácil. El presidente Obama me nombró miembro de la Junta de Asesores de la Obamacare. En el año 2012, unas 30 personas asistimos a una reunión con él. La mayoría de las opiniones eran elogios. Cuando el presidente me preguntó qué yo pensaba, le dije, señor presidente, no le quiero aguar la fiesta. Pero toda persona que tiene un seguro médico en este momento ya no podrá tenerlo igual. Y los que tienen problemas serios de salud, como el cáncer, van a perder su médico de cabecera. Me comieron vivo, como se dice en nuestro país. Pero pronto sucedió lo que yo había dicho. Un mes y medio más tarde, el presidente me invitó a una celebración en la Casa Blanca y fui acompañado de mi hijo. El presidente Obama entró en el salón y enseguida me dijo, mi médico de Nueva York, el doctor Talancho. Mi hijo quedó muy impresionado que el presidente se acordara de mi nombre. Acto seguido, él le dijo a Michelle, que andaba con él, Mira, Michelle, este fue el único que me dijo la verdad. Este médico fue la única persona que me dijo lo que iba a pasar. Esa noche me dijo, no vuelves para Nueva York. Quiero que te quedes y vengan a una reunión que tenemos con funcionarios de la Casa Blanca. Yo no tenía otro traje y tuve que ir con él mismo que tenía puesto el día anterior. Y el presidente, para mi sorpresa, empezó la reunión diciendo, ¿Se preguntarán ustedes por qué tengo al doctor Talancho ya sentado a mi derecha? Porque fue el único que me dijo la verdad de lo que iba a pasar. Que la gente iba a perder su seguro. Y por eso me dicen ahora Pinocchio. Por años, he estado vinculado a agrupaciones de médicos hispanos. Conozco muy bien la situación de nuestras comunidades hispanas, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Estoy convencido de que la única forma de transformar la realidad es uniéndonos y trabajando en comunidad. Por ello, cuando el presidente Obama lanzó la iniciativa de reforma de salud, vi que había un gran potencial si trabajábamos juntos. El gran pleito que se ha dado es contra el poder político y económico de los hospitales y lo que ellos representan. Es la lucha de David contra Goliat. Einstein decía que ningún problema puede resolverse con el mismo nivel de conciencia que se originó. Es decir, había que buscar la solución en otro lado. Mi misión fue liderar una red que agrupe a los médicos de familia que trabajan en los barrios y darles herramientas para competir con los hospitales, atendiendo a pacientes con el seguro del bajo costo llamado Medicaid. Seríamos médicos innovadores. Mi visión fue encontrar a todos esos médicos, que como mi tío, pediatra, luchaban día a día por la salud de sus pacientes en estos barrios. Empecé con los dominicanos y los latinos, porque eran los que yo conocía y estaban más cerca de mí. Al poco tiempo, se sumaron los chinos, los paquitanís, indios, coreanos, afroamericanos, africanos, judíos y hasta los rusos. Así nació Somos Community Care, una red de proveedores de salud que agrupa a más de 2.500 médicos de familia y sirve a cerca de un millón de pacientes. Cuando el gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, convocó a las organizaciones de salud a que presente su propuesta de reforma, se presentaron 160 aplicaciones. Al final, solo seleccionaron 25. Entre ellas, Somos, que es la única dirigida por médicos. Una de las principales exigencias de la reforma fue reducir en un 25% las hospitalizaciones innecesarias y minimizar en un 25% las visitas innecesarias a las salas de emergencia. Para el 2019, en Somos, habíamos disminuido un 39% las admisiones innecesarias al hospital y un 36% las visitas innecesarias a la emergencia. Un ahorro de prácticamente 336 millones solamente en el año 2018. Somos es la red de médicos número uno en el estado de Nueva York. Les hemos ahorrado muchísimo dinero al gobierno federal siendo innovadores y actuando con sentido común. Como se dice, zapatero a tu zapato. Nadie es mejor que los mismos médicos para gestionar la salud. Sin embargo, el año 2020, todo lo que habíamos previsto fue puesto a prueba. Para todos, hay un antes y un después de la pandemia de COVID-19. La humanidad entera ha sufrido en carne propia lo que significa atravesar una peste. Hemos visto morir familiares y amigos. Hemos temido que alrededor del tiempo se nos rompa de un momento a otro. Hemos visto colapsar nuestro sistema de salud como castillo de naipes. Y aún hoy, luego ya de un tiempo, no terminamos de procesarlo. Sería imposible narrar en pocos minutos todo lo vivido por Somos Community Care durante esta pandemia. Como dijo el poeta César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Pero también, él mismo dijo en otro poema, hay hermanos muchísimo que hacer. Para mí, esta pandemia ha sido un tiempo fuerte de fe en Dios, de muchísima esperanza. Un llamado a poner todos los recursos y esfuerzo por salvar vidas. Doce médicos de Somos, dos hermanos míos, verdaderos héroes de la salud, se contagiaron del coronavirus trabajando y perdieron la vida. Su amor al prójimo fue más grande que cualquier miedo. Su ejemplo de entrega no hace más que confirmarme que la figura del médico de familia es la clave para el futuro. Cuando el médico trata tu caso individual, te asume como persona, te conoce. Tu médico de familia sabe que tuviste tal y cual cosa, que el sarampión, la varicera, lo sabe todo. Sabe que si te pone una inyección de penicilina y eres alérgico, causará problemas. Tu médico de familia, en realidad, conoce hasta todas tus mañas. Y si habla tu mismo idioma, como en Somos, conoce tu idiosincrasia, porque tu cultura es la suya también. Los médicos de familia sabemos todo esto. Saber tratar al paciente es nuestro arte. Y créanme, muchos médicos son verdaderos artistas. Lo sé, porque mis amigos en Somos son esos artistas. Creo que el mundo siempre está en cambio, pero que hay cosas que permanecen. Hoy se habla mucho del propósito. Y está muy bien. Porque, para mí, el propósito particular de cada uno, aquello para lo que has nacido, no está nunca divorciado del propósito universal para el que todos fuimos creados, que es el amor. Porque, al final, créanme, aunque parezca que todo está muy mal y no podemos hacer más nada, sí que podemos. Porque, como dice la canción, solo el amor hace girar al mundo. La canción, solo el amor hace girar al mundo. La canción, solo el amor hace girar al mundo. Lo que la gente que te va a ver al oncológico no sabe de ti, queremos que lo descubras viendo este programa. Es un programa eminentemente de orientación a la comunidad. Y familiar, sobre todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que me brindan de dar por gracias lo que por gracias hemos recibido. Realmente, como bien acaban de decir, yo soy de la romana, específicamente de Igueral. Yo, cada vez que tengo la oportunidad y me preguntan de hablar de dónde yo soy, yo orgullosamente digo que soy de la romana y Igueral. De Igueral de la romana. Debo mencionar a la romana, primero, porque yo siempre menciono Igueral. Porque realmente es un lugar apasionado donde nací y me puedo decir que fue mi universidad. Puedo decir que fue mi escuela de vida que me impulsó hasta llegar a altas latitudes que hasta el momento Dios me ha permitido llegar. Que somos cuatro hermanos de parte de padre y madre, como bien podemos decir generalmente, pero somos para un total de 18 hermanos. ¡Guau! ¡Ojo! O sea que los monazis pueden formar un partido político. Más o menos, más o menos. Y entonces, realmente, mi familia, todas de allá de Igueral de la romana. Y mi hobby, mi hobby es escuchar música, ver un buen programa, leer, me gusta también. Y me gusta pasear, me encanta mucho pasear. Y conocer sobre todo, cuando uno conoce otras latitudes, otros países, otras ciudades. Me gusta hacer mucho turismo interno, me gusta conocer mucho mi país. Cuando voy a un sitio y veo algo, me encanta. En cuanto a lo que me gusta comer, yo le digo a mis pacientes, todo lo que tenga que ver que esté sano y que vaya bien, yo soy una máquina, yo como de todo. No hay una restricción. Muchas veces mis pacientes me preguntan, y doctor, ¿qué usted come? ¿Qué le puedo traer? No tengo inconveniente, yo soy una máquina, como de todo. Claro, siempre y cuando, en el orden de las cosas que vayan en beneficio de la salud, pero no tengo inconveniente para la parte de alimentación. ¿Tiene algún deporte? Bueno, a mí me gusta mucho el soccer, y me gusta también hacer prácticas de calentamiento y resistencia. Muchas veces me voy al mirador, y siempre que me preguntan de deporte, me da risa, porque mis pacientes, me he encontrado con algunos pacientes, yo corriendo. Y me dicen, oh, pero el doctor corre. Yo digo, ah, pero el doctor tiene dos pies también. Es un ser humano también. Te digo que, yo se quedan y dicen, ah, pero el doctor corre, ya, el doctor tiene dos pies también. Es decir, que muchas veces los pacientes a veces se sorprenden, porque yo he tratado, en lo que tiene que ver con mi arsenal, como médico profesional, es una cosa que se llama coherencia. Lo que yo no hago, pues no me gusta hablarlo, ni recomendarlo a mis pacientes, y yo trato de hacer eso, y eso es parte de lo que venimos haciendo en el día a día. Tú sabes que, yo le decía, la bambalina a el doctor Monás, que yo hice mi pasantía con mucho orgullo, primero tres meses honorífico en el sustento de los pueblos Martínez de Alto Mayor, pero yo hice mis nueve meses con el compañero Manuel de la Cruz, Ney, en el Batey de Igueral, y nosotros vivíamos en la unidad de atención primaria, en la clínica rural del Batey de Igueral, y probablemente, yo le decía, que en el año 83 que hicimos la pasantía, hubo una campaña nacional de vacunación, que nosotros colaboramos, hicimos tres cursos primeros auxilios ahí, y la vacunación que nos tocó a nosotros ahí, la hicieron los muchachos que tomaron los cursos primeros auxilios con el compañero mío y yo, y recuerdo que nosotros, cuando llegó el supervisor de área de la región 5, a las 11 de la mañana, ya nosotros habíamos vacunado a toda la población que nos habían asignado, y a lo mejor cuando viene a ver el doctor Monás, que tenía para esa época tres años, pues estuvo ahí, pero con mucho orgullo, y nosotros te puedo decir, que cuando nosotros llegamos ahí, las consultas eran 240, 250, y como nosotros nos compenetramos con la población, nosotros jugábamos softball en la tarde, nosotros nos invitaban la comunidad, que es el cumpleaños de fulano, de aquello, y nosotros nos compenetramos al punto tal, que nosotros subimos la consulta, en un momento dado, a más de 600 pacientes, y recibíamos gente hasta de Guaymate, que iban allá, a Igueral, a consultar con nosotros, porque eran los doctores afables, la gente que resolvía, tú ves, y eso es un elemento muy importante, y para mí eso fue un aprendizaje, y agradezco lo que es la pasantía, y nada, o sea, que coincidencia, porque nos habíamos conocido nosotros en UNIVE, el doctor asesorando un grupo de interés de la universidad, en oncología, pero no sabía yo que era de Igueral, y que yo había estado en Igueral. Para mí fue mayor la sorpresa, o sea, que bonito, y lo bueno es, aprovecho, ve que lindo Igueral, por eso que yo siempre hablo de Igueral. Sí, sí, sin duda. Bueno, yo digo Igueral, el Igueral que usted y yo conocimos, ya tengo más de tres años, mi familia troncal ya no está en Igueral, pero yo tengo en mi mente, añoro aquel lugar, aquel Igueral. Usted vive aquí en Santo Domingo. En Santo Domingo, sí. Ok, pero yo sé que su corazón se quedó allá, hablaremos luego de la fundación que usted crea. ¿Qué te hizo estudiar medicina? Si tuviste alguna motivación especial, algún familiar, si tú eres el primero de la familia, médico de los Monansi. Realmente yo soy el primer médico de los Monansi, y hay un hecho muy interesante. Yo siempre hablaba con mi papá, mi papá murió hace como 16 años, y yo siempre hablaba con mi papá, específicamente los viernes, no sé por qué ese día era el que más, teníamos más chance de hablar. Y recuerdo perfectamente que fue un viernes en el que hablé con él, y una noche, eran como las 7 de la noche, nunca se me olvida. Y yo le dije a él, papi, yo quiero ser alguien. Y él me decía, pero tú eres alguien, mi hijo. En ese momento quizás ni él ni yo entendíamos lo que yo quería expresar. Y él, en su conocimiento de ese momento, me decía, pero tú eres alguien, eres una persona. Pero ahora, más adelante, que ya uno ha estudiado y ha podido ver más adelante, yo puedo entender qué es lo que yo quería. Quería servir, hacer algo que yo pudiera dar por gracia lo que yo, por gracia he recibido. Y era lo que yo quise en ese momento quería expresar, o lo que sentí en ese momento. Y de repente, pues, de todo lo que me apasionaba en el saber de profesión, era lo que era medicina. Porque aparte de todo, cuando yo era niño, me intervendieron varias veces de hidrocele. Y estuve como mucho tiempo en el hospital, y veía la práctica del día a día en el hospital. Digo la práctica del día a día, porque le cuento brevemente una breve anécdota. En mi casa había unas matas de guayabas. Recuerdo que me operaron el doctor Pellerano, que ya falleció hace muchos años. Y ellos me operaron. Y cuando me operan, yo llegando a la casa, con los puntos y todo, tenía ya como tres días que me habían operado, yo llego al patio, veo la mata de guayabas, veo una guayaba muy grande en el árbol. ¿Qué te atrajo? Que me atrajo. Y usted, operado. Y usted, que tenía como seis años. Y ustedes saben qué pasó. Yo encima de la mata, recién operado. Cuando mi hermana y mi mamá se dan cuenta, mira quién está ahí arriba, ¿cómo va a ser? Y ese no fue el que le ha operado. Y ustedes saben. Me tiré de la mata, se me abrió la herida, un desastre. O sea, y entonces eso me llevó a que durara mucho tiempo. Hice una hernia, me compliqué. O sea, duré mucho tiempo en el hospital. Entonces, veía siempre la pasión que esos doctores le ponían. Y yo decía, pero yo quiero hacer eso también. Quiero hacer eso. No la parte quirúrgica, sino como la parte médica. Entonces, de ahí en adelante, pues, nace en mí definir bien qué es lo que yo quería, que era medicina. En lo que tiene que ver con oncología. En oncología, cuando ya yo entro a la Facultad de Medicina, en la Universidad Central del Este, mi alma mater, veo el pensum y veo una cosa que se llama, una materia que se llama oncología. Pero escucho que todo el mundo quiere ser pediatra, que todo el mundo quiere ser el cardiólogo, que todo el mundo quiere ser, pero yo veía que todo el mundo quería hacer lo mismo, lo mismo. Y yo, no, yo quiero hacer algo diferente. Y leo que hice oncología. No tenía la oportunidad de buscarlo quizá en ese momento, pero me puse a leer e investigar. Y lo poco que leí, decía que trabajaba con una enfermedad que no era tan frecuente. En ese momento, estoy hablando como en el 2000, 2007, 2007, no, más allá. Y entonces, empiezo a ver. Y entonces, me gusta el concepto de oncología. Y al gustarme ahí, empiezo a indagar. Y estando ya casi finalizando oncología, la universidad ya defino la residencia, mi padre era diagnosticado con cáncer de laringe. Mi papá era un fumador y tomador, y esos fueron factores que lo condujeron a desarrollar esa enfermedad. Y entonces, en ese momento, pues, veo todo lo que se pasa en la parte oncológica y me llama la atención cómo yo puedo servir, cómo yo puedo hacerlo. Y dentro de otras muchas cosas más, esa es una de las gran motivaciones por la cual yo hice también oncología. A mí me agrada mucho, yo lo sigo, yo lo estuve diciendo, me agrada mucho la forma o el humanismo que usted tiene con sus pacientes. Y me agrada mucho también una frase que dijo, que el cáncer es una palabra y no una sentencia de muerte. De verdad, eso me impactó mucho, porque mis padres también fueron diagnosticados en algún momento con cáncer. Y qué bonito es cuando, es una pena que uno tenga que pasar por la experiencia, pero qué bonito es cuando tú utilizas este llamado, porque esto fue un llamado al servicio, y puedes impactar vidas. ¿De qué forma este diagnóstico se lo informan a los pacientes? Porque yo que tengo la experiencia, es bastante impactante. Y que también el paciente sepa que realmente no va a morir, o sea, que hay tratamiento, o sea, para llevarlo a cabo. Realmente, en lo que tiene que ver con la comunicación de médico-paciente, el comunicar y dar una información, el comunicar en el sentido general es un arte. Hay un concepto que lo aprendí en la escuela hace unos años, y es que decía, que ya no sé si lo siguen usando, creo que no va a cambiar, que dice que la comunicación es un proceso en el cual interviene un emisor y un receptor que lleva un mensaje. Y ese concepto como que yo me lo aprendí. Pero algo importante, que no necesariamente porque hay un emisor y un receptor, el mensaje llegó. Es correcto. Así es, Marcos. Sino que tenga, y que tenga un, y entonces yo, en base a esa misma premisa, pues, digo, es un arte el tú dar una noticia. No es lo mismo. Que no nos forman para eso, doctor. No nos forman, es correcto. Para dar noticias. No es lo mismo que yo le pase esta copa, que yo se la tire, y estoy haciendo la misma acción, que es lo que decía el doctor. Es la misma acción. Yo le paso esa copa, y yo se la tiro, y tú dices, pero es lo mismo. O sea, en el fondo, yo estoy haciendo lo mismo, le estoy acercando, es la forma como lo estoy haciendo, y eso es lo que tratamos de hacer cuando el paciente llega a la consulta nuestra, específicamente, viene con una situación que no conoce. Lo máximo que la gente conoce de cáncer es que se va a morir. Y incorporando esta frase que yo siempre utilizo, de que cáncer es simplemente una palabra y no es un poema, es porque estamos en la época de la revolución de la industria farmacéutica y de la revolución del conocimiento, por así decirlo, donde también la misma Biblia te dice a ti que en los últimos días la ciencia se iba a aumentar, donde tenemos nosotros la capacidad de cronificar una enfermedad que no había forma de tú saber que una mujer era diagnosticada con cáncer de mama y simplemente eran tres meses. Ahora tenemos a esa mujer del cáncer de mama supera los cinco años porque estamos cronificando una enfermedad que no tenemos forma cómo hacerlo. Y no solamente con cáncer de mama, mencionamos cáncer de mama por ser el tumor o el cáncer más frecuente a nivel mundial, y hay otros más que han sido cronificados y que, vuelvo y reiteramos, que por el atendimiento de la ciencia buscamos saber cuál es el desarrollo de ese tipo de tumor y cómo controlarlo. De manera tal que esas informaciones también hacen que el paciente se sienta alentado. Obviamente, hay algunos pacientes que por alguna situación yo les digo, mira, todos nos vamos a morir, algunos van a salir bien, otros no van a salir bien, sale mal el que llega tarde, porque hay pacientes que llegan muy tarde a la consulta oncológica, sale mal el que le tocó un tipo histológico muy difícil, sale mal al que no tuvo la oportunidad de que alguien lo orientara y llegara a una unidad o un centro que le diera la atención directa, o llega mal el que no tuvo acceso a una molécula innovadora. O sea, son muchos factores que no dependen directamente ni siquiera del paciente. Yo creo que hay factores externos que están vinculados con que una mujer o un hombre salga bien, pero sí, hoy por hoy, podemos decir que la gente se muere de cáncer, pero tenemos sobre todo herramientas para que esa mujer y ese hombre dure el tiempo que Dios quiera, pero con calidad. Y solamente hablamos de cáncer de mama, pero como usted dijo, hay diversos, o sea, el cáncer de vejiga, de colo, por ejemplo. Él acaba de mencionar, al final de su intervención, algo clave, no es solamente cronificar, o sea, hacer que el cáncer, igual que la presión arterial y el azúcar, me dure 10, 15, o sea, dure yo con él 10, 15, 20 años y muera quizás de otra cosa que no se alcanza, sino un aspecto muy importante, la calidad de vida. Sobre todo. Siempre he pensado, y así se lo paso a los estudiantes, que prefiero tener 5 años con buena calidad de vida y no días sufriendo. Es correcto. Entonces, eso es fundamental. Aprovechando tu presencia, la facilidad de comunicación que tiene, y siendo este un programa de orientación a la comunidad, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que obviamente lo podemos dividir en modificables y no modificables. Sobre todo los modificables. Que la población debe entender que hay que respetar, porque de lo contrario, el cáncer puede tocarnos la puerta. Es correcto. Realmente es una excelente pregunta que yo creo que deberíamos siempre enfatizar en estas preguntas y en estas respuestas. Existen muchos factores que se pueden modificar y que están al alcance de nuestras manos y que dependen de nosotros. Por ejemplo, lo primero es el estilo de vida. El estilo de vida está asociado a muchos tipos de cánceres. Y también en el estilo de vida entra lo que nosotros comemos. cómo comemos y qué comemos y cuándo comemos. Siempre recordamos, y el doctor bien hablábamos al principio, aquellos momentos tan añorados en el Igueral y otras comunidades que quizás lo que están ahí viendo también en su casa, pueden recordar de sus papás, de sus abuelos, que se tomaban una buena taza de leche, pero una leche sin adictivo, una leche natural. De la vaca. De la vaca, sí, totalmente. Pero ahora tú te la tomas de la vaca, pero realmente tenemos situaciones, situaciones diversas con relación a ese tipo de alimentación. Tú comer un alimento que lo venden como orgánico, pero tiene muchos químicos. Y yo siempre le comento a los muchachos en la universidad que si, por ejemplo, a ti no te iba a dar cáncer nunca, pero te expusiste a un agente externo que pudiera contribuir, acelerar esta situación que te pudiera dar cáncer ya, de algo externo ya lo tomaste. O sea, que también es importante revisar el estilo de vida. Y sobre todo, cuando hablamos de estilo de vida, también ser crítico con nuestro propio cuerpo. Tu cuerpo es una máquina que te va dando alerta. Todos tenemos algo en nuestra casa que sabemos dónde lo dejamos. Y si hay algo que un día venimos y lo buscamos y no está ahí, alguien movió esa taza. Eso mismo pasa con tu cuerpo. Si tú ves que tiene cambio en el patrón evacuatorio que no lo tenías y que está incrementando cada día, te debe dar un mensaje eso que debo buscar. Pero hay una cosa muy importante. Yo le digo a la gente que nosotros los dominicanos somos muy creativos. Empezamos automáticamente, cuando yo tengo un síntoma, empezamos, ah, eso le da a todo el mundo. Le busca la aplicación y el remedio. Y el remedio. Y entonces, y curiosamente se mejoran. Y al final, cuando esa mejoría viene con una gran sorpresa, un cáncer localmente avanzado, que no hay oportunidad o no tiene el chance de dar un tratamiento con intención curativa en ese momento. Claro, claro. Vamos a tomar una pausa. Vamos a hacer una pausa y ustedes no se muevan. Regresamos en breve. Regresamos en breve. De regreso con el doctor Miguel Antonio Monanzi, oncólogo clínico del hospital, doctor Heriberto Peter. Estamos hablando de aquellos factores de riesgo que pueden hacer que usted, que genéticamente no trae los genes para un cáncer, desarrolle un cáncer y que usted puede evitar. Ya él habló y dijo, lo que usted coma, cómo lo come, el asunto de los preservantes, las comidas procesadas. Las comidas procesadas. Estar en ambientes tóxicos, por ejemplo, el cigarrillo, que cuando somos fumadores, ¿cómo se le dice? Fumadores pasivos. Y que ahora en la modernidad tenemos los famosos vape o la juca. Entonces, fíjese esto que yo le voy a decir a los amigos que están ahí también pendientes de este programa. ¿Qué te dicen con el vape? Es menos dañino. O sea, esa palabra que yo acabo de decir, como que no le llama la atención, menos dañino. O sea, te venden que es menos, si te dicen menos es porque te hace daño. Te hace daño. O sea, yo nada que me digan que es menos dañino yo me voy a exponer porque se supone que son cosas acumulativas. Yo le digo a los pacientes que esos hábitos como el alcohol, abuso del alcohol, el cigarro, son nobles. Ellos son uno prestavista que te dicen a ti, ¡no, coge fiado! No, 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 no. No, no me pague ahora. No, no. Coge más, coge más. Y ellos son exigentes. Mira, no te puedo fiar más, págame. Y te pagan y si tú no puedes pagarte, te matan al instante. Esos son los hábitos como el cigarro, el vape, que todo eso te provoca y te lleva, que son factores que se pueden modificar. Eso que acabamos de mencionar como el cigarro, el cigarrillo está vinculado a más de 20 tipos de cáncer, más de 20 tipos de cáncer, que no solamente como la gente lo asocia al cáncer de pulmón, pues la gente simplemente piensa cáncer de pulmón y cigarro, pues tenemos cáncer de cabeza y cuello, cáncer de laringe, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago, de vejiga. O sea, tenemos una serie de cánceres que están vinculados y hay una parte importante, muchos pacientes usan una frase irresponsable que a mí no me gusta, cuando el paciente me dice eso, yo como que hago una parada y como que lo medio lo oriento. Cuando me dicen, no, de algo hay que morir, es una palabra irresponsable. Cuando a usted le estamos orientando a través del programa y yo le digo que esto que acabo de mencionar, que el cigarro y otros factores que se pueden modificar, usted dice que de algo hay que morir, es una palabra irresponsable, porque usted tiene esposa, usted tiene hijos, usted tiene amigos, usted tiene alguien que le duele y usted está siendo irresponsable con esa palabra que está diciendo. De manera tal que si le ponemos atención a estos factores que se pueden modificar, el hábito, hacer ejercicio, a veces no nos gusta hacer ejercicio, yo le pregunto a los pacientes, doña, usted camina, ay sí doctor, yo camino, ¿de dónde? ¿de la cocina al patio? Doña, son caminatas programadas porque caminamos todos, caminamos todos y tú le dices, no, no, yo camino muchísimo y cuando yo voy a ponerme orgulloso, ¿cómo te caminas? Oh doctor, yo voy al patio, yo barro, no, no se trata de eso, son caminatas que sean programadas de 20, 45 minutos, por lo menos tres veces a la semana, eso te va a ayudar también a reducir alguna oportunidad, que si por ejemplo, usted iba a dar un tipo de cáncer, que el impacto sea menor, si tiene ese estilo de vida, vivimos en un país tropical, equilibrada por así decir, con el sol 24-7 y el cáncer de piel es el cáncer más común, por suerte se detecta fácilmente y los cánceres muy agresivos son muy raros, como el melanoma o el escamoso, pero que hay, que consejo hay que darle porque sin duda el detonante principal son los rayos ultra, solares, los ultravioletas, cuáles son los consejos para que nosotros evitemos el cáncer de piel y reiterarle a la gente que el cáncer de piel no es de la gente de raza blanca, porque la gente dice no, eso es de la gente de blanca, estamos orientando a la población y queremos saber el protector solar se usa, cómo se debe usar y si realmente el cáncer de piel puede atacar cualquier raza. Es correcto, realmente es muy lamentable que nosotros en sentido general siendo un país caribeño no tenemos esa gran cultura de usar bloqueador solar que deberíamos usarlo con mucha frecuencia, lo mismo dermatólogo siempre lo recomiendan y están siempre encima de esto, y sobre todo tener una conciencia de qué hacer a la hora de yo salir, cómo prepararme, qué tipo de ropa usar, ropa que sean cómodas, que también te protejan ciertas áreas del cuerpo, como decía el doctor, no necesariamente tiene que ser la gente de test blanca que está más vinculado con que desarrolle un tipo de cáncer de piel, existen, no importa, si tú estás muy expuesto, hemos tenido pacientes que, o sea, vas a desarrollar ese tipo de cáncer, obviamente por consecuencia de ese tipo de exposición, de manera tal que estamos orientando que hay que como que a partir de ahora repensar, por así decirlo, cómo voy a salir y ese bloqueador solar, si no sabes qué tipo de bloqueador solar debes usar, yo le recomiendo visitar a su facultativo y él le va a convencer porque también los mismos dermatólogos tienen un sistema que te pueden orientar cuándo usarlo, cómo usarlo y no cuesta nada, o sea, simplemente tener la información y sobre todo también en la medida de lo posible si podemos evitar estar muy expuesto, si podemos evitar en la medida de lo posible estoy diciendo, no estar muy expuesto al sol, a unas horas, si podemos evitar unas horas o usar una sobrilla como se llama para proteger ropas, también que nos ayuden a proteger la piel, nos va a dar también esa gran oportunidad y sobre todo si usted descubre algo, algún cambio en su piel automáticamente puede visitar a su facultativo porque también eso nos va a ayudar, muchas veces tenemos cambios en nuestra piel que si lo hacemos a tiempo son una lesión que son in situ y se pueden corregir simplemente con una recesión amplia o una excesis de esa lesión ahí pero muchas veces vuelvo y reitero somos muy dinámicos o somos muy creativos es una alergia, eso fue un mosquito que me picó y ahí perdemos es importante que así como la gente en salud bucal va al odontólogo una vez al año debe ir al dermatólogo una vez al año porque hay zonas que uno no se ve yo conozco el caso de un barbero que fue el que le hizo el diagnóstico al paciente porque le vio una lesión aquí una lesión que el paciente no se veía hay áreas por ejemplo en la espalda tuya que tú no la ves entonces la visita al dermatólogo al igual que la visita al odontólogo anual debería ser una rutina y concientizar también a nuestros adolescentes concientizarlos porque muchos señores en mi tiempo que son los mismos suyos sobre la misma edad o sea los jóvenes se ponían Coca-Cola de verdad yo no sé si eso se utiliza para broncearse si y en los techos todavía se usa ahora hay unas máquinas que te broncean como unas cápsulas de que manera esto impacta mira que interesante esto las famosas cápsulas para ayudarme ese bronceado que se ve tan hermoso pero que imagino no soy médico que a la larga debe tener alguna repercusión no realmente es como bien dice el doctor muchas veces si nosotros no sabemos la información correcta o solamente es el SEMO o practicamos algo tocando de oído porque la población es bastante dinámica bastante creativa los dominicanos saben de todo y entonces eso puede incrementar incluso por eso que yo mencionaba hace un ratito y el doctor lo acaba de reforzar que si tuviéramos como rutina visitar al dermatólogo nos pudiera orientar porque de repente yo uso algo que no debo usar esto también puede acelerar yo tratando de que de ver de que eso me ayude a resolver un problema de la piel lo que hago es que incremento o desarrollo otro tipo de problema que muchas veces no tenía yo pero que me lo busqué siendo de que creativo con ciertas cosas de manera tal que es importante de todas formas visitar su facultativo visitar su médico de cabecera que este médico te va a orientar que cosas tu debes hacer y que no debes hacer y esto y esto entra para chequeo general hay una parte que yo siempre aprovecho no solamente cuando el año inicia sino siempre orientar a la gente no tiene que ser necesariamente una consulta con un oncólogo un médico tu médico de cabecera que te haga un perfil completo eso le llaman ahora en medicina un un chequeo ejecutivo que es el chequeo ejecutivo porque los ejecutivos fueron los que comenzaron trazando la pauta la pauta y entonces en ese momento y tú lo puedes hacer en tu comunidad y tenemos muchas herramientas tenemos muchos centros de atención primaria que tienen buenos profesionales que la gente puede ir y hacer una consulta y buscar esa información y creo que pudiéramos también de ahí en adelante detectar con tiempo porque la mayoría de los tumores lastimosamente que llegan a la consulta tanto pública como privada llegan a etapas clínicas muy avanzadas y es por falta de conciencia en salud y eso también es un punto que también entra dentro de lo que pudiéramos ver nosotros hablamos de factores de riesgo sobre todo no modificables y modificables correcto los no modificables usted nació con unos genes para desarrollar un cáncer eso usted no lo puede cambiar pero el doctor habló de dieta habló de hábitos tóxicos que usted si lo puede modificar pero ahora en un programa como este eminentemente de orientación a la comunidad promoviendo la salud y la prevención queremos que tú nos digas por grupos de edades cuando por ejemplo las mujeres deben hacerse su chequeo de mama que chequeo de mama su chequeo de 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 bueno debe de ir al ginecólogo también a hacer su papá Nicolau la parte ginecológica los varones la próstata claro el colon pero es importantísimo los hombres señores ¿cuáles son las pautas las pautas que tú recomiendas para precisamente poder hacer una detección temprana del cáncer que obviamente nos va a llevar a una curación temprana es correcto desde el punto de vista epidemiológico en lo que tiene que ver con la parte oncológica existen cinco tumores tanto para hombres y mujeres que son frecuentes lo que en nuestro en nuestro medio cambia el orden en el que usted lo puede buscar en cualquier literatura en nuestro medio cambia el orden pero siguen siendo los mismos tipos de tumores dentro de ello está que podemos mencionar el cáncer de de mama que es la primera causa de muerte por cáncer en la república dominicana seguido por el cáncer de cuello uterino luego está precedido por el cáncer colorectal el cáncer de pulmón por la nueva por la modernidad que las mujeres también están incluyéndose ahora en el hábito tóxico de fumar y usar hábitos que regularmente eran hábitos propiamente de hombres y demás y hablando de estos tipos de tumores tanto de mujeres y de hombres en hombres hablamos cáncer de próstata seguido por cáncer de pulmón cáncer de cabeza y cuello entonces ¿qué podemos hacer? ¿cómo nos orientamos? si usted es una mujer y tiene factores de riesgo y que pasa algo muy importante regularmente nosotros no investigamos nuestro nuestro peligro como decimos nuestra historia a menos que cuando tengamos una situación de salud nunca investigamos y a mí a veces me llama la atención cuando yo haciendo la historia clínica le pregunto y la misma señora admite y conoce que sus sus ancestros tuvieron un tipo de cáncer los hijos se quedan ¿cómo mami? ¿por qué no me había dicho eso? de manera tal que es importante conocer eso de ahí empezamos conocer el antecedente oncológico familiar que nosotros tenemos seguido si usted es una mujer y debe ser crítica con tu propio cuerpo si no tiene antecedente de familia para ningún tipo de cáncer pues se recomienda hacer tu mamografía de los 40 a 45 años un perfil mamario que incluya una mamografía o una zona mamografía dependiendo la valoración inicial y esto te va a decir que tenemos si hablamos en el mismo contexto de la mujer hablamos del chequeo ginecológico una vez que tuviste tu primera relación sexual pues se recomienda tener tu chequeo ginecológico con tu papá Nicolau que va desde los primeros 6 meses y a veces anual va a depender mucha nomenclatura pero el fin es que esté con eso y en sentido general tanto para hombres como mujeres a partir de los 50 años si no tiene antecedente conocido para lo que tiene que ver con el tubo digestivo se recomienda hacerse un perfil gastroenterológico a partir de los 50 años que incluye lo que es la colonoscopía para buscar aquellas enfermedades que muchas veces no hacemos énfasis en cuanto al hombre si no tienes factor de riesgo para cáncer de próstata si tu papá si tu abuelo porque es importante resaltar que los factores de riesgo se duplican cuando un familiar de uno de nosotros de primer orden entiéndense mami papi hermano hijo tuvo cáncer eso duplica la probabilidad de que una mujer o un hombre desarrolle un tipo de cáncer doctor de verdad que interesantísimo el tema pero vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve para que podamos continuar de regreso con el doctor Monanzi oncólogo clínico conversando sobre factores de riesgo y recientemente lo que se llama tamizaje o detección temprana o screening y lo hizo para las damas para los caballeros y para ambos habló de cáncer de mama habló de cáncer de próstata y habló de cáncer gastrointestinal sobre todo de colon y nos dio las pautas él está en una institución pionera en la república dominicana que lleva el nombre del doctor Heriberto Peter yo quisiera preguntarle al doctor muy brevísimamente que nos hable de quien fue Heriberto Peter el doctor Heriberto Peter fue una persona altruista un médico de mucho valor que se interesó por la parte general él era un apasionado en medicina pero específicamente tuvo su pasión en la parte oncológica de hecho yo llegué a conocer un sobrino de él el doctor Heriberto Peter cuando estaba en formación como residente de oncología que llevaba el mismo nombre de él se llamaba a sí mismo y yo decía como así y me decía no es que ese era mi tío de manera tal que el doctor Heriberto Peter es un referente en la república dominicana cuando hablamos de cáncer en la república dominicana porque él se entregó y tuvo también bien tratar muchas mujeres en su momento con cáncer de mama y cáncer de cuello uterino y era una persona bastante preparada en la época que le tocó pues el reto de manejar la medicina en aquel momento el doctor Heriberto Peter siguiendo los pasos como oncólogo tú tienes una fundación en el este la fundación oncológica del este háblanos un poquito de eso porque parece que el doctor Peter indirectamente también influyó en ese liderazgo es correcto sí la ciudad de la romana en la región este está lo que es la fundación oncológica del este que lo invito a todos ustedes a buscar RD FODE o fundación oncológica del este esta fundación pues nace con parte de la historia que le conté al principio pero que yo le digo que he ido al mando y entendiendo bien la historia por la cual surge la fundación oncológica del este quería una plataforma donde yo puedo dar por gracia lo que por gracia yo he recibido y ejercer lo que se llama mi labor social que es lo que yo siempre hago e invito a mis colegas de la región y del país y de otras partes a que ejercer su labor social a través de la fundación oncológica del este que estamos haciendo orientamos guiamos damos herramientas a las mujeres y a los hombres en aquel lugar de la región este pero con alcance para el país y el mundo porque con las donaciones que muchas veces recibimos de medicamentos hemos ayudado a pacientes nacionales e internacionales que nos escriben a través de la página y nosotros tenemos la molécula se la hacemos llegar y también aquellos pacientes a nivel nacional que venimos apoyando con aquella situación la fundación oncológica del este es como un tipo de familia porque es como bien hablábamos al principio cuando tiene un diagnóstico de cáncer tú no sabes qué hacer lo que hacemos que a través de la fundación lo orientamos le damos herramienta qué hacer no tiene necesariamente que atenderse conmigo en la fundación no, no eso no es la idea es guiarlo puedes buscar una segunda opinión y se la damos le guiamos ordenamos ordenamos sus expedientes decimos mira hazlo así repite por favor cómo tener acceso a la página se llama RDFODE o Fundación Oncológica del Este tenemos en nuestro website puede ver lo que estamos haciendo cómo venimos trabajando todo lo que viene haciendo la fundación lo puede ver en nuestro website así mismo RDFODE o www.rdfode.org ahí puede ver todo lo que venimos haciendo con la Fundación Oncológica del Este y con la comunidad específicamente y al cáncer nacional e internacional doctor y cuáles son esos casos más frecuentes que usted vea en la fundación sobre todo realmente de todo un poco de todo un poco todo tipo de tumores obviamente más frecuente cáncer de mama ahora mismo estamos apoyando de manera directa tres mujeres con cáncer de mama alguien me hizo una pregunta así mismo y a veces hasta me da un poco deseo hasta de llorar porque obviamente la fundación está desde 2016 que nació que nació casi cerca de cuando me formé como oncólogo que fue como nació y tiene su propia tiene su local tú busca la fundación y la encuentras o sea es bien fácil y entonces a veces muchos pacientes buscan respuesta con nosotros no la tenemos al momento yo sé que algún día tendremos respuesta para todo lo que vayan pero lo que tenemos le damos a los pacientes sí pero no es lo mismo estar solo que acompañado por expertos y que la carga sea más ligera de qué manera las personas que nos están viendo y que quieran colaborar lo pueden hacer una de las principales formas de conocer y colaborar por la fundación ecológica del este es simplemente también siguiéndola siguiéndola viendo las acciones que estamos haciendo tenemos varios programas y esos programas hacemos operativos médicos y hacemos triaje en la comunidad y en este triaje pues podemos alcanzar mujeres que quizás no tenían la oportunidad de que un oncólogo un ginecólogo oncólogo específicamente pues te dé una respuesta de un de un de un screen un pesquisaje de un estudio simple como un Papa Nicolau o cualquier otro estudio que nosotros le tramitamos quizás lo que no hacemos nosotros en la fundación tenemos colaboradores y tenemos también amigos de algunas instituciones y tramitamos y también a través de la fundación pues se le consigue entonces buscándonos en las redes sociales puede escribir y ver cómo puede colaborar a través de cuántos programas la fundación viene desarrollando el doctor nos decía al inicio del programa el asunto de que ellos están viendo tanto en el en el instituto oncológico como en la fundación casos avanzados de cáncer entonces cuando yo estudiaba medicina hace ya unos añitos el cáncer de mama tenía que ver con mujeres de 50 años o más y usualmente era una bolita hemos aprendido que no hay que esperar que aparezca la bolita porque cuando la bolita aparece el asunto va caminando entonces ustedes están viendo pacientes más jóvenes ¿qué está pasando? o sea esos 50 años si ha ido bajando se ha reducido pero bastante se ha ido ¿a qué? ¿por qué pasa? o sea hay alguna relación de causa-efecto y explícale a la audiencia ¿por qué no hay que esperar? si bien es cierto que la mujer tiene que conocer sus mamas y hacerse el examen el autoexamen no puede esperar que aparezca la bolita o sea entonces es de las pocas veces en medicina y nosotros lo explicamos los estudiantes que tenemos que usar estudios de imágenes por encima del examen físico para que se detecte antes de que te palpe es correcto realmente mencionaba el cáncer de mama por ser la patología más frecuente en República Dominicana y en el mundo y que lastimosamente más del 50% llegan a la etapa clínica avanzada lo que imposibilita ofrecer un tratamiento con intención curativa entonces y como bien acotaba el doctor ya tenemos mujeres hasta de 15 18 años con cáncer y fíjese que no es cualquier tipo de cáncer cáncer localmente avanzado y te dirá pero como va a ser sí cáncer localmente avanzado usted busca cualquier literatura cualquier libro y te habla a ti que cáncer es a partir de 50 años 60 años cualquier libro que usted lo busca por República Dominicana en nuestro medio lo que estamos viendo cada día más cáncer más temprano y eso obedece muchas veces a la pudiéramos atribuirle a la falta de educación en salud es lo primero y que felicito a este canal y a este programa que tiene la iniciativa de orientar a la comunidad como viene haciendo que eso hace mucha falta que la gente esté educada en salud y este tipo de patología viene viene viéndose mucho más porque también tenemos mucho más acceso tenemos mucho más oportunidades para hacer un diagnóstico que antes no teníamos también a decir verdad porque el cáncer no es nuevo tenemos cáncer es una patología que tiene más de muchísimos años o sea años que históricamente cuando le menciono a los muchachos la historia de la oncología hablamos que veíamos en los papiros y veíamos también en la historia que nos data en dinosaurios o animales más grandes por así decirlo lesiones que se han encontrado hablamos de lesiones en el hueso y que corresponden a tumores es decir que cáncer no es una enfermedad que es nueva tanto en humanos como en animales en aquella época de manera tal que es importante saber que aunque usted no tenga familia con cáncer porque ahí está el otro problema en mi casa nadie tiene cáncer yo no tengo por qué cuidarme y bien el doctor decía no tiene que esperar que tenga una lesión en tu mama no tiene que esperar que tú te palpes tiene que ser crítico con tu cuerpo cuando recomendamos el autoexamen una semana antes de la menstruación una semana luego de la menstruación es lo que recomendamos el autoexamen que tú valores de tus mamas y si no ves la menstruación por alguna razón que tú elijas un día y también los hombres pueden hacerse su autoexamen porque de un 1 o 2% los hombres somos afectados por cáncer también de manera tal que si somos críticos con nuestro cuerpo vuelvo y reitero esta palabra vamos a poder llegar a tiempo con un diagnóstico y poder darle un tratamiento oportuno que aprovechando que él está aquí y hablando del cáncer en el hombre habló de la próstata 40 en adelante pero el cáncer testicular el cáncer testículo explícamele a los jóvenes que durante la ducha por lo menos una vez al mes que se registre es correcto si el cáncer testicular es una patología que muchas veces se pasa desapercibido se pasa tan desapercibido que cuando llegan a la consulta ya llegan a etapa clínica muy avanzada un cáncer testicular y ya no hay forma de tu tratamiento el paciente pues no dura tanto menos ni 3 meses porque obviamente el hombre va a decir que yo tengo que tocar mi testículo conocer la anatomía saber que hay no es que te vas a apretar obviamente conocemos nuestra anatomía tiene que conocer su negocio tiene que conocer ver de repente si parpa algo que no está bien que no te duele pero que ha crecido eso también debe llamar la atención y visitar a tu urologo visitar a tu facultativo también el mismo cáncer de pene que muchas veces pensamos desapercibidos que eso no fue tuve una gran experiencia que si hoy fue que me laceré no si tuve que esa laceración que tu le llamas así no ha cicatrizado tiene que buscar ayuda porque puede ser un cáncer de pene y que se puede corregir siempre y cuando tu descubres esos signos y síntomas que afloran es decir que en el hombre también hay muchos tumores que llegan en etapa clínica avanzada que no podemos darle intención con tratamiento curativo por eso por el desconocimiento en tu ducha hombre también vas a hacerte autoexamen testicular que es muy frecuente también el cáncer y específicamente en hombres jóvenes sí menor de 30 años doctor sabemos que el cáncer de por sí impacta a la familia también impacta al paciente impacta a la familia ¿qué debe de saber la familia que tiene un paciente con cáncer? esa es la primera pregunta ¿cómo acompañarlo? ¿cómo acompañarlo? y lo otro es también sabemos que esos medicamentos el tratamiento es bastante costoso de manera que ¿cómo podemos cómo se puede erradicar esa brecha que tiene de atención a los pacientes con cáncer? es una excelente pregunta y un excelente llamado realmente hay una figura que se llama la complicidad del silencio en la cual nosotros como oncólogo y en lo particular yo no nos gusta en mi consulta el paciente la complicidad del silencio consiste en esta figura que el paciente tiene una enfermedad llamada cáncer pero yo no quiero decirle porque yo asumo que mamá no va a aguantar la noticia o que papá no va a aguantar la noticia yo creo que es una una práctica hasta abusiva y está comprobado que cuando el paciente sabe su condición de salud tiene mayor adherencia porque él sabe lo que tiene y yo le digo doña pero usted no se ha puesto a pensar si yo le oculto a la paciente que no tiene nada ella va a decir pero este médico joven no sabe nada porque él dice yo no tengo nada y como no sé nada aquí yo tengo que venir donde el doctor y me están dando un medicamento que me hace sentir mal porque a decir la verdad todos los medicamentos tienen efectos secundarios incluyendo el mentor y el alcanfor y la quimioterapia no es exento de ello de manera tal que el paciente debe saber lo que tiene y sobre todo el acompañamiento en un proceso llamado cáncer es vital en la mañana de hoy yo vi una paciente de 65 años y ella fue sola a la consulta y yo digo doña ¿por qué viene sola? que tiene una hija y que la hija trabaja y que ya le da pena que la hija sepa y yo no usted está mal ya usted no viene la semana que viene a mi consulta sola tiene que venir con su hija que no le ha contado la familia debe saber qué pasa con este familiar que te va a acompañar en este proceso creo que cuando la familia te acompaña pues es mucho más digerible el proceso en el cual tú estás viviendo y cuando el paciente también sabe lo que tiene también hace más adherencia al tratamiento y a las recomendaciones que yo como oncólogo le voy a dar y la actitud cambia completamente es correcto o sea si tiene el apoyo del médico del experto y de la familia también la actitud cambia doctor hemos llegado al final de este programa de verdad que muchísimas gracias pero también ¿dónde estás rápidamente? ¿dónde se te consigue? me consiguen en las redes sociales ahora mismo a un clip como doctor Miguel Monanzi y estoy en el instituto Heriberto Peter institución que tiene más de 80 años vanguardia del manejo del cáncer y estoy en la Red Oncológica Dominicana Integral tanto en Santo Domingo como en la Romana Rodi y en la Fundación Oncológica del Este y aprovechar este espacio para decirle a todos ustedes que cáncer es simplemente una palabra y no sentencia de muerte amén que bueno gracias doctor de verdad que sí y ojalá que hagamos otro programa porque quedó muchos temas pendientes a ustedes gracias por mantener la sintonía nos vemos la próxima semana en Vida y Salud en Comunidad hasta pronto este programa llegó a ustedes gracias a wiederaf 21 notificaba y saludo